que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual hoy estamos aquí para los horóscopos quincenales para el signo de aries pero antes primero os invito a suscribirse aquí en el canal youtube si no lo habías hecho antes de la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre os traigo con cariño y respeto hacia vosotros si además estáis atravesando un mal momento en vuestras vidas y no sabéis poder tirar te lo pongo muy fácil mandame un whatsapp al más 34 6 8 2 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funciona como trabajo y cómo puedo ayudaros y si fue de tu interés pues esto maravilloso horóscopos no dudes de regalarme un like y de compartirlo y ya sabéis amiguitos y amiguitas que por poner hashtag en esta ocasión aries cuatro maravillosas personas seis seleccionadas en el sorteo gracias a la ayuda y el equipazo que nos da black and white pues así es amigos amigas ya sabéis que black and white nos apoya que es la sala de moda de madrid así que si vienes a madrid a chueca o si eres de fuera pero realmente tienes que venir a madrid por algún motivo tienes que visitar black and white recuerda que abren todos los pues todos los días de lunes a domingo porque todos los días son sábados en black and white y ahora sí vámonos con esta maravillosa horóscopos que os he traído hoy quincenales del 1 al 15 de marzo y vamos a empezar con el amor vamos a ver cómo te va a ir aries en el amor estos 15 días bueno prepárate porque realmente será pues una quincena maravillosa a nivel sentimental te veo en aumento te veo positividad te veo fluyendo incluso realmente para muchos de vosotros tendréis la gran oportunidad de tener una unidad una unión maravillosa de crecimiento de positividad de alegría y sobre todo como te veo con tanta intuición y tanta sensibilidad te va a ayudar muchísimo realmente a sobresalir y que puedas ir a por todas las personas que en un momento determinado estuviese un poquito flojos a nivel sentimental pues tenéis que agilizar la energía porque vais a estar a todo lo que da así que quiere decir no te me quedes en casa no te aísles sal diviértete abre tu círculo y te darás cuenta que la energía del amor va a entrar en tu casa así que amigos y amigas que mejor momento de que fluyamos de que nos divertamos de que demos cariño de que demos amor y sobre todo nos dejemos también que nos den mucho amor y mucho cariño a todas las personas que se van a venir a nosotros durante estos 15 días recuerda que la intuición formará parte de ti así que es muy importante que te dejes llevar te dejes fluir y si tu intuición te está diciendo que por aquí no vamos a hacer caso omiso a lo que estamos viendo es muy importante también que si tú realmente querías salir de esa relación porque realmente a lo mejor no te estaba dando lo que tú quisieras bueno pues no te preocupes tampoco porque vas a tener nuevas oportunidades de sobresalir y de que alguien nuevo llegue a tu vida así que recuerda que como van a ser unos 15 días maravillosos el amor vamos a disfrutarlo al máximo seguimos contigo vamos a ver aries en la salud bueno la salud es muy importante que te cuides un poquito lo que son los nuevos los nervios el estrés la ansiedad porque a veces realmente te veo un poquito ahí demasiado nervioso es muy importante también que algo referente a la familia puede que nos afecte un poquito entonces tu energía puede que se desequilibre es importantísimo que te subas tu buena vibra te subas la energía y sobre todo también si ves que te encuentras un poquito mal pues amiga o amigo no lo dejes todo para el último momento pues vete al médico tal vez unas pruebas médicas y no pasa nada es importante siempre saber todo pues cuanto antes mejor para que luego no tengamos tantas dificultades por supuesto ahora lo que sí cuidado también un poquito con los nervios y recuerda también espalda a lo mejor algunos dolores musculares puede que realmente te sucedan durante estos días así que amiga amigo a cuidarse pero tú tranquilo tranquila que te darás cuenta que luego todo se pasa vámonos ahora con el trabajo aries bueno en el trabajo prepárate porque serán unos días maravillosos si tú no tienes trabajo es ideal que estos días te muevas porque la suerte va a estar de cara para ti te veo incluso realmente cosechando muy bien y atrayendo muy buena vibración a nivel laboral si tú lo que querías también a crecer querías emprender un nuevo trabajo o cambiar también se te puede dar en estos días lo único que tienes que es estar con esa firmeza y seguridad que vas a tener estos días si no te bajas de ahí amigo amiga te vas a dar cuenta de que las cosas se van a mover de manera positivas para ti además esa buena vibra esa buena actitud esa elegancia y esa clase aries que vas a tener te va a ayudar muchísimo a desempeñar cualquier problema o obstáculo o trabajo que te cree algún obstáculo algún problema sin ninguna dificultad así que es muy importante que te lo des todo que te animes que te quieras que te valores y sobre todo recuerda si no tienes trabajo empieza a echar currículums amigo amiga porque es unos días maravillosos para que puedas crecer y te puedas terminar incluso bien asentado además para muchos de vosotros también habrá la posibilidad de que pues en estos días a lo mejor haya algún ascenso así que si tú realmente lo que también es quería será ascender en tu trabajo porque en un momento determinado las cosas no te estaban fluyendo bien y correctamente pues amigo amiga no te preocupes porque te darás cuenta de que vas a fluir sin ningún tipo de problema sin ninguna dificultad lo único realmente confía más en ti confía en tu interior confía en esa buena vibra que vas a tener y que te va a ayudar muchísimo realmente a que puedas caminar y puedas tirar hacia adelante sin ningún tipo de dificultad recuerda que los astros y las buenas energías van a estar contigo así que ni te molestes ni te preocupes tanto ni pienses tanto pero sí actúa vale de esta manera realmente actuando bien y de esta manera te garantizo que realmente van a ser unos días maravillosos también a nivel laboral y profesionales vamos a ver el terreno también lo que es tema de dinero bueno a lo mejor realmente es verdad que el tema de dinero estás un poquito ahí como flojito aries como que realmente ahí te has bajado un poquito la guardia que quitas un poquito más de dinero bueno amigo amiga no pasa nada lo más importante realmente es que sigas trabajando bien que sigas ese buen camino para que realmente las cosas fluyan de manera positivas para ti económicamente yo te diría estos días intenta administrar un poco más tus bienes porque a veces aries es como lo tengo todo y no tengo nada vale entonces es muy importante para ti que estos días no gastes demasiado intenta administrar mejor tu dinero y te darás cuenta que realmente podrás fluir muchísimo mejor mucho dinero vendrá a través del trabajo con lo cual si tú era tu problema económico o financiero era porque no tenías trabajo pues entonces es hora de moverte y es hora de darlo absolutamente todo de esta manera podrás fluir muy bien a nivel de dinero no te estreses no te caigas y sobre todo realmente intenta mantener tu posición positiva o sea diciendo aquí estoy yo venga pues voy a mantenerme mi amigo Fernando Javi me está diciendo que no voy a no voy a gastar tanto pues voy a ahorrar y te darás cuenta de que al final fluirás mejor sin tanto estrés sin tantos agobios pero bueno como te veo tan ocupado ocupada estos días en el amor bueno pues por el dinero no te preocupes que el amor hará el resto amigo amiga yo espero que realmente estos maravillosos horóscopos quincenales que os traigo ahora con todo el cariño y todo el respeto te hayan gustado y si ha sido así ya sabes te da un like y a compartir y ya sabéis amigos amigas que por poner hashtag aries participarás en cuatro maravillosas consultas conmigo para que me hagas una pregunta gracias siempre a la ayuda que nos apoya a todos que es black and white y así es amigos amigas ya sabéis que la sala black and white nos está apoyando nos está dando todo el cariño para que podamos regalar esas cuatro maravillosas consultas y que si vienes a madrid tienes que ir a black and white que si eres de madrid tienes que ir a black and white y recuerda que abren todos los días de lunes a domingo y su eslogan maravilloso todos los días son sábados así que también tenemos que desestresarnos un poquito ¿verdad? así que vamos a divertirnos todos juntos a la sala black and white bueno amigos amigas ya sabéis que si estás atravesando también un mal momento te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funciona o cómo trabajo y cómo puedo ayudarte y si no estabas pues suscrito en el canal bienvenido suscríbete te invitamos con todo el cariño dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades incluso también te invito a seguirme en instagram como fernandojcoach y en facebook como fernandojaviercousespiritual ahí también siempre podrás ver novedades y cositas que a lo mejor por aquí no subo a diario bueno amigos amigas que yo os quiero muchísimo que realmente siempre estoy muy agradecido porque me acompañéis os traigo siempre todo con muchísimo amor y espero que realmente bueno pues contar siempre con tu humilde apoyo yo ya sabéis cómo me tengo que despedir amigos amigas que pues por supuesto que sí que Dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón te mando muchísimos abrazos de luz amigos amigas y que os espero absolutamente a todos claro que sí aquí con energía positiva con buena vibra con actitud con amor pues siempre de vuestra mano y de vuestro querido amigo además fernandojaviercousespiritual que os quiero que os amo que os deseo y que os veo en el próximo programa bendiciones bendiciones